Buenas tardes, Iván Amables, televidentes, efectivamente, pues hoy se realizó la audiencia donde se formularon cargos en contra de un sujeto de 20 años de edad, alias Adonis, por tres delitos, femicidio, robo y violación en contra de Nuris Castrellón, de 49 años, que fue brutalmente asesinada en el distrito de Boquete. Ese homicidio o femicidio ha sido catalogado como uno de los crímenes más atroces de la historia de la provincia de Chiriquí en la forma en cómo presuntamente este sujeto acabó con la vida de esta mujer con más de una veintena de golpes que hasta ahora se ha dado a conocer pudieron haber sido provocados con piedra. Posterior a esto, la violó y robó algunos artículos que fueron encontrados durante un allanamiento en la residencia de la hoy oficina. Los familiares de Nuris Castrellón pidieron justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre este sujeto y quienes estén involucrados en este hecho. Vamos a escuchar declaraciones de los familiares de la víctima. Así como me la tiraron y me la golpearon, que cuando yo la vi y no la reconocí, mi esperanza, mi corazón me hizo una esperanza porque yo pensaba que mi mamá estaba viva. Pero yo quiero que se haga justicia y que esa persona la pague y que le caiga todo el peso de la ley. Yo no duermo tranquila en mi casa, yo no me siento segura. Yo no puedo dormir sola en mi casa porque ella me va a hacer mucha falta y solo le pido que le hagan justicia y que le caiga todo el peso de la ley. Mi hermana, no es justo. Nos tienen desde el panteón, hemos estado aquí y nada nos lleva, no tenemos solución, queremos una respuesta. Queremos que se haga justicia por mi hermana porque mi hermana nunca se metía con nadie. Y no es justo lo que le han hecho a mi hermana, no es justo. A una mujer no se le hace lo que se le hizo a ella, muy horrible, muy horrible. A la víctima no se le está dando la defensoría, sino que a la agresora es el que se le está dando ahorita mismo como la oportunidad, o sea que la víctima no tiene nada. Porque ella está muerta, ya tiene que ver la justicia. Exactamente, porque eso no es justo, tanto para nosotros como para los demás, porque eso no es justo. Yo todos los días a las seis y media yo estoy bajando por ese mismo sector. ¿Y quién me garantiza a mí que si no va a pasar por ahí de nuevo? Hay otros implicados también. Muy claro, yo no creo que solo lo haya hecho. En esta audiencia, el Ministerio Público, a través del fiscal de homicidios y femicidios en la provincia de Chiriquí, Humberto Rodríguez Batista, solicitó que se dé para la familia y los testigos protección debido a que otras personas pueden estar involucradas en ese hecho, así como solicitó la detención provisional en un periodo de seis meses que fue otorgado por la jueza de garantía, Rita Williams, para las investigaciones por los tres delitos antes mencionados. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal de homicidios. La pluralidad de audiencias que se han llevado a cabo sobre este caso específicamente han sido todos decretados legales en favor del Ministerio Público, de una investigación objetiva que se adelanta con los propósitos de esclarecer el hecho y, por supuesto, de vincular no solamente a una persona, sino a las que sea necesaria vincular, como ya lo hemos destacado. Las víctimas en estos momentos igualmente están siendo atendidas por el departamento de Upavit, de nuestro Ministerio Público, ya que es nuestro deber igualmente y un derecho que les asiste a ellos por la afectación que en su momento puedan tener por este trágico hecho. Se pudo conocer en esta audiencia que el móvil principal o inicial que tuvieron los homicidas fue el robo toda vez que en el apartamento donde presuntamente se escondía uno de los autores de este hecho se encontró en una canasta de ropa sucia un reloj de la víctima que fue identificado por sus familiares así como una argolla o un arete de la víctima al momento que se realizó el allanamiento y donde se dio la captura de este sujeto que fue enviado al centro penitenciario en la provincia de Siriqui. Compañeros, el informe que tenemos, Mayra Madrid, Next Noticias.